Buenos días, soy Manuel de JMB y nos encontramos con la asociación DIA en carretera. Es una empresa en la cual tiene un montón de vehículos ayudando siempre a la ciudadanía y JMB también ha querido contribuir en este proyecto de ayudar a la ciudadanía. En este caso es una empresa que aporta un valor añadido a la zona de Bilbao y el País Vasco y estamos haciendo entrega y formación de la máquina de lavar. Por lo cual es una empresa que ha apostado por JMB y a la vez nos complace contribuir con el proyecto de esta asociación. Para que os lleguen más información nos pueden llamar al 607 400 483. Un saludo y gracias.